vamos a trabajar ahorita nuestro moñitos vamos a trabajar solamente en la teoría de luz y sombra utilizamos nada más nuestro color oscuro en este caso viene siendo como un azul marino quiero que de un poquito más de oscuridad que como se dice como el promedio de nuestra flor para que no se confunda el color así que tomé un pincel pequeño podrían ustedes trabajarlo solo por parte si se les pierde el diseño como evitar que esto nos vaya a pasar entonces vamos ahorita por ejemplo vamos a trabajar primero en la parte de abajo y solamente vamos a dar una capa de azul les digo puede ser un azul petróleo un azul marino y vamos a trabajar primero esta parte para que no se nos confunda con las otros pliegues de nuestra de nuestro moño del vestido de esta bella niña flor y aquí tenemos perdón tenía mucha pintura aquí tenemos la parte de la luz y es a la que voy a trabajarle hacia acá y voy a dejar allá la parte de la sombra que nos va a separar de la otra zona del moño de hecho tiene dos dobleces al momento de que lo estoy aplicando estoy utilizando la técnica de húmedo sobre húmedo si ustedes se dan cuenta se combina inmediatamente el blanco y dejó de ser blanco se está convirtiendo en un azul claro así que no llego hasta acá esta zona la quiero oscura voy a dejarlo descansar ahí tantito y voy a trabajar esta zona que tengo aquí de nuestro moño y vemos cómo vamos a sacar los efectos de la luz y de la sombra aquí es un moño grande después voy a trabajar su centro así que voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí voy a poner mi blanco en esta parte y de aquí para acá vuelvo a sacar la curvatura del moño así húmedo sobre húmedo perdón húmedo sobre húmedo nos está dando el tono de azul claro mientras esté húmedo todavía mi pintura que puse de base en este caso la oscura vamos a poder obtener ese tono claro que estoy queriendo dar ahí esta parte es la parte interna del moño que va a ser prácticamente oscura y ahorita por medio de la luz y de la sombra se van a ir separando los efectos tomé un pincel pequeño ya cambié por uno pequeño porque las zonas que estoy trabajando son realmente pequeñas así que voy a volver otra vez a esta parte que es la parte de arriba y es la que voy a marcarle la luz hacia acá la vuelvo a reforzar yo voy a utilizar unos dimensionales al terminar mi trabajo así que los dimensionales me van a ayudar a todavía ir separando todas estas áreas vuelvo a repasar con blanco conforme se va secando va a ir como se dice este prestandose a que se dé más fuerte el blanco que estemos poniendo cuando está húmedo el blanco se combina y baja el tono miren aquí ya empieza a notarse la parte de arriba ve una de las cintas del moñito y aquí está la otra esta es la parte interna esta no se ve, esta no la quiero tocar para que haga contraste con esta lo puedo dejar secar otro poquito para que todavía me permita más luz así ahí empieza ahorita lo volteo para que lo vean y se perciba ya saben sigan en nuestro canal pintando con Dorilú y ahí les vamos a ir dando más guías para que pinten y se las voy a voltear aquí aquí empieza el moño la parte de afuera y la parte interna de mi moño así que una pequeña curva para que no quede esta parte oscura así se va a quedar y esta es una de las cintas esa cinta corre por aquí y se alcanza a ver creo que sí esta cinta corre por la cintura de ella esto que está aquí tengo que pintarlo de ese color no lo había notado me está faltando pero miren y seguimos con el color oscuro que es el que estamos usando como base a ese ya no le pusimos tantos tonos porque acuérdense que en el tutorial anterior este se los puse con base de color clara con base de color medio y con color oscuro para sus pétalos pero aquí solo nos fuimos con el color oscuro no metimos tantos tonos porque es una área muy pequeña así que automáticamente al trabajar sobre húmedo el blanco nos está dando los tonos claros como el azul claro trabajen solamente con mucha calma con mucha paciencia y voy a hacer exactamente lo mismo le voy a dar aquí en esta parte de aquí la luz y voy a correr un poco mi luz hacia allá y un poco mi luz hacia acá puedo dejar que se seque y después la vuelvo a repasar para que me dé más fuerza el color ahora voy a hacer lo mismo en esta parte que es el nudo del moño lo vamos a cubrir con el color oscuro así que aquí está por eso lo estamos trabajando por partes para no confundirnos para no perder que área es que pero como les digo de todos modos después se va a delinear y eso nos va a permitir definir más todo nuestro trabajo aquí voy a irme con un poco de la curva de la forma que tiene el nudo que es prácticamente como un circulito ahí estuvo y bajamos literalmente el tono blanco lo dejo secar y regreso otra vez a mi cinturón que es el que está por delante esta pequeña cinta me fui con un poquito más de blanco si lo notaron para que me acentuara el blanco no lo llevo hasta acá porque aquí hay una sombra de mi brazo así que ahí voy a respetar esa zona oscura y vuelvo a mi blanco para acentuar los tonos las luces aquí quiero otra vez un poco más de blanco en la parte alta y del mismo modo fíjense como ya se ha secado un poquito más y eso hace que entonces ya el blanco se encima ya no se está combinando tanto que esa es mi intención que ya se vea más el efecto blanco que el efecto azul azul claro que daba cuando teníamos la humedad aquí respetando este lado oscuro más se da el contraste quedamos entonces con zona de luz lo van a repetir las veces que ustedes quieran hasta que den el efecto que quieren como es un proceso lento en el secado ahí yo creo que para mí eso está bien siempre le doy un poco más de luz porque como quiera que sea sigue absorbiéndose por la humedad del color de abajo así que va a bajar un poquito el tono de todos modos al momento del secado por eso me estoy permitiendo así que aquí está si lo alcanzan a apreciar podemos darle más espacio o menos espacio a la zona de oscuridad eso ya es del gusto de ustedes así que aquí viene una cinta aquí viene otra cinta aquí viene el nudo en el que viene la cinta y viene en la cintura de ella voy a poner el mismo tono que puse aquí este que tiene el vestido que es un poquito más claro aquí para que se contraste con el azul oscuro que le pusimos a la cinta de todos modos yo a la cinta le voy a poner unos puntitos para que se note la diferencia de la parte lisa y de la parte con la flor ahora sí y un poquito de blanco y con eso a veces en el proceso no se aprecia todo cuando ya lo ve uno terminar es cuando dice uno guau qué bonito se ve ahorita todavía está húmedo y eso nos permite que no se aprecie del todo el color y por último vamos después a delinear así que ahorita lo dejamos así perdón ahora lo dejamos así miren cómo está quedando nuestra muñequita ahí va nuestro proceso ahí va ahí va ahí va nuestro siguiente video vamos a trabajar piel bye compartan nos vemos pintando con dorilú y pues y que me la eso me no no Gracias.